¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡W eco! ¡Gracias! ¡Gracias! lo quieres sin tanta carne para que agarre la tortilla yo pues así si me entiendes no? no lo quieres mas medianito ok no te atalas 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 Gracias por ver el video 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 This is carnita, this is buchen People like combinations Exactly Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video